Bienvenidos aficionados de El Hexatlón México, antes de comenzar el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo. ¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 19 de marzo? Te adelantamos todos los detalles que no te puedes perder de la siguiente emisión del Hexatlón al estar por TV Azteca. La semana 6 del Hexatlón México al estar sigue su rumbo. Los días avanzan de manera sumamente rápida y, en esta ocasión, es momento de hablar de lo que ocurrirá a lo largo de hoy domingo 19 de marzo del 2023 en cuanto a la competencia por la supervivencia. ¿Quién será el equipo que se llevará el triunfo en las playas de República Dominicana? Ha pasado prácticamente mes y medio desde que dio inicio esta segunda edición del al estar y las emociones están al por mayor. Y es que, aunado a notable nivel que se ha visto en cada uno de los circuitos, las polémicas entre los rojos y los azules han hecho que los usuarios en redes estén atentos a lo que ocurre día a día en esta temporada. Hexatlón México parece haber tenido un realce en cuanto a los niveles de audiencia se refiere en relación a lo que ocurrió con la versión anterior y mucho de esto se debe al buen nivel de sus atletas. Y bajo este punto, es preciso dar a conocer el nombre del equipo que se haría con la supervivencia durante este domingo 19 de marzo del 2023. Una semana más está por concluir en las playas del Hexatlón al estar, es por eso que el duelo de supervivencia está en boca de todos los seguidores de la contienda deportiva. Gracias a las redes sociales, se ha dado a conocer información exclusiva de las sorpresas que tiene preparado el reality para este siguiente domingo de eliminación. Es por eso que hoy te presentamos todos los detalles que no te puedes perder de la competencia del Hexatlón al estar, este próximo domingo 19 de marzo. ¿Quién gana la supervivencia hoy 19 de marzo en Hexatlón México? Gracias a las filtraciones que se han dado a conocer en redes sociales, se ha dado a conocer que el equipo ganador del duelo de supervivencia será la escuadra azul. Esto pondría bajo máximo peligro a las mujeres del equipo rojo, ya que previamente se dio a conocer que las mujeres de ambas escuadras se encontraban bajo peligro en caso de perder el duelo de supervivencia.